¡Logro desbloqueado, ruinas olvidadas! ¿Qué se meterá adentro? ¡Ah, está absorbiendo algo! Y Racer también está notando algo. ¿Se transformará? ¿Qué ha pasado? ¿Modificar núcleo de cristal? ¿El cristal se ha apagado? ¿Modificar núcleo de cristal? O sea, que igual puedo crear otro de estos. ¿Qué ha pasado? Detrás hay un mural. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias a ti, Racer. ¿Qué? ¿No? Ah, no… No hay un mural. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿A ver? ¿Tú crees un mural? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿Eso es el que se ha puesto muy triste? No, eso no es. ¿Eso es una escena de algún tipo de cine? No creo que sea un poco positivo. Quizás, si esta escena de este escena, puede ser una escena de esa escena. ¿Es verdad? O sea, la historia de la humanidad que se ha peleado con la humanidad... No, si realmente hubiera sido... ¿Qué? ¿Quién se ha colado? Un momento, ¿esas botas? ¿Empen? Lo he adivinado por las botas, no me lo creo. ¿El dúo? ¿Ampel-san y Lila-san? Esa es la escena de esta. ¿No se puede volver a reunir en este lugar? ¡No se puede volver a reunir en la vida! Pero... Si, si, no se puede volver a reunir en un año... No, no se puede volver a reunir en el camino. O sea, me parece que... De hecho, estrictamente hablando, Empel es el maestro que introdujo a Rai-sa en la alquimia hace tres años. De hecho, es cierto. Pero... Rai-sa también está bien, pero... ¿Eh? ¿Eh? Mi-Lila-san... Hmm... Hmm... Nadie reconoce a Tau con el estirón que ha pegado. ¿No? ¿Tau? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que eres Tau? ¿Qué? Pobre, se ha deprimido. ¡Hora! Esa es la verdad que ha cambiado mucho tiempo de tres años. Ah... No me siento. Y... ¿Estás llamada a新しい aventura? Sí. ¡Pasolichia Árberheim! Yo soy Ampel-Former. Ampel-san... No, 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 no. No, 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 no. 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 Mira, ya me han dicho qué otros dos personajes se nos van a oír. A uno, el de la derecha ya lo conocéis, ¿vale? Y la que está entre Patricia y Raiza, seguro que también, porque estoy seguro que ya os habéis visto mi serie de la tele Raiza 1 en el canal de YouTube. ¿A que sí? Muy bien. La mascota tiene que vigilar al maestro. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ese? el del escondite no me lo creo, como me he encontrado tened en cuenta que nos hemos ido de la isla, hemos atravesado el océano y hemos caminado hasta la capital y el puni nos ha encontrado ah veis, cambiará la apariencia y luego nos traen a cositas ah, pero en esta ocasión también sube de nivel o sea, no es que evolucione y luego vuelva a la normalidad o no parece al menos vale, a ver ah, si le doy agua como que no ayudará mucho no había vale, eso me has hecho una mejora necesito puni ball rojo para terminar de arreglarlo bueno, la mejora se notará bastante y al cabo, el que tengo ahora es minería pequeña invocación lenta y el que tengo ahora es mediano y minería alta además que consigue dos productos adicionales a ver, que pasa ahora míralos y el que tengo ahora y el que tengo ahora eso es ¿y esto? ¿y tú? ¿y tú? no, ¿tú? ¿estas un poco? ¿estas un poco? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hanlo de nuevo! ¡Puedo ser un poco más fácil de hacerse! Y, después, ya está. ¡No! ¡No, no, no lo sé! ¡No, es un gran profesor! ¡No! ¡No es un gran profesor! Pero... Los niños son los pequeños. No, no hay que llamar a los niños. Ah... Sí, pero también me gusta el profesor de Riza. Me gusta el profesor de Patti. Si me gusta el profesor de Riza, pues, entonces, me gusta llamar a los profesores. Ah... Pero... Pero... Me parece que me sorprendí. Hemos sido el malo de 3 años. ¿Has estado llamando a la iglesia? ¿Has estado en un viaje? ¿Has estado en un viaje? ¿Has estado en un viaje? ¿E... ¿No es en un viaje de pobreza? No es en un viaje de descanso. ¿No es un viaje de descanso? ¿No es más peligroso? Pero... No, no solo el libro. Quiero ver la historia de la propia historia. Lo que pensé es que... La... Ah... La historia de Taos era... Me hace gracia que Raisa sea la única que está toda mojada, la pobre, y el resto está súper seco, como si tuviera un paraguas invisibles encima. Las monedas de oro que hemos encontrado en el cofre. Ah, entonces ella va a ser la que va a asumir el papel de darnos cosas raras a cambio de las monedas. Vale, mola. Ahora también puedo conseguir monedas de oro con las misiones. Vale. Y las puedo cambiar por materiales. Vale. A ver... Buah, solo tengo cinco, o sea que solo puedo canjear una. Claro, yo sé que si canjeo uno de estos me voy a arrepentir, porque lo que nos van a dar de alta calidad son materiales que podemos ir consiguiendo. Estos de aquí son los buenos. Pero no sé cuál conseguir primero. Creo que me voy a conseguir el fuego eterno. Que siempre tiene uso. ¡Ey, no hemos acabado! Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya, y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo. ¡No!